Inhalando, pero para arriba. Exhalando, pero para atrás. Inhalando, levanta la pierna derecha. Exhalando, trae la rodilla dentro de las manos al suelo. Inhalando, si quieres doblar la rodilla, la doblas y la agarras. Si no, te quedas así, levantando el estorneo al pecho. Inhala. Exhalando, bueno, perfecto. Si quieres agarrarlo, lo agarras. Exhalando, dos. Inhala. Exhala, tres. Inhala. Exhala, cuatro. Inhala. Exhala, cinco. Suelta el pie si lo tienes. Y exhalando, aquí. Inhalando, levanta el pecho, trae la espinilla derecha, un poco más adelante. Exhalando, dobla por medio. Y relaja la nueca, relaja la columna. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala, levanta el pecho. Exhala, aquí. Inhala, pie izquierdo afuera de la pierna derecha. Exhalando. Inhala. Inhala, levanta el brazo derecho. Exhalando, gira la izquierda. ¿Están un poco sudados?